Música Música Que yo también me gano el pan con mi trabajo, a ver Me entiendo, me entiendo pa' que los demás puedan venirme, comprar y fumar Y tú, ¿de dónde vienes tú? Del país de las maravillas Donde tú es bueno y tú es sano, venga allá y no me caliente más Que te vias desde los más rasos, primo Música Y tu madre tan orgullosa de ti 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 Buscándome la vida, jugándome el pecuento Y tu madre tan orgullosa de ti 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 Y tu madre tan orgullosa de ti